Un pedacito de amor para ti Yo he guardado Aunque me digan que me engañas y me mientes Ya es normal ¿Cuán de las damas es perfecta en este mundo para adorarlas? Yo solo quiero que me quieran y querer en su momento No quiero ser de los que quieren reprochar y sin saber hacerlo Un pedacito de amor para ti voy a guardar Cuando lo nuestro termine a nuestras vidas les va a faltar Un pedacito de amor para ti voy a guardar Cuando lo nuestro termine a nuestras vidas les va a faltar Un pedacito de amor Un pedacito de amor Para ti voy a guardar Para ti voy a guardar Cuando lo nuestro termine a nuestras vidas les va a faltar Un pedacito de amor Un pedacito de amor Un pedacito de amor Un pedacito de amor Gracias.